Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, compañeras y compañeros diputados, a la mesa directiva por permitirme hacer uso de la voz. Realmente no me sorprende lo que está ocurriendo, siempre ha pasado en otras legislaturas y esta no podrá ser la excepción en la que siempre se busca la complicidad de algunos grupos legislativos para lograr los objetivos que mediante un disfraz de formatos y de falta de recursos, como siempre se ha dicho en muchos temas y para muchas dependencias, se pretende lograr un paquete de impunidad. Jamás Quintana Roo había tenido una ley de entrega-recepción que valga la pena, que combata la corrupción, que exija transparencia, que se rindan cuentas reales y verdaderas, que no engañen a la sociedad y que no engañen a los miembros de la Junta de Gobierno con formatitos que se los comunican a última hora, porque hoy se vencía el plazo, tuvieron tiempo suficiente. Cuando presenté esta iniciativa, pedimos la opinión del órgano superior de fiscalización y nos lo emitieron y no dijeron absolutamente nada. Todo les pareció maravilloso. Aquí estuvo la consultoría jurídica del Estado y también no dieron ninguna opinión contraria. Pero hoy sí, con ese falso pretexto de formatos, de falta de presupuesto, de municipios que no tienen la capacidad tecnológica, falta de computadoras, etcétera, etcétera, pretenden inclusive, porque ahí está en lo oscurito escondido, derogar sanciones y recursos de la revisión que se debe de hacer. Aquí muchos diputados, compañeros y compañeras se quejaron de la corrupción en sus municipios. Pues eso también se quiere tapar aquí. Destruyen el objetivo de expedición de una nueva ley. ¿De qué sirve que hagamos leyes si después los que tienen el poder, los que dicen que buscamos el poder por el poder, son los que destruyen estas leyes que son en beneficio de la sociedad, son en beneficio de la cuarta transformación que exige combatir la corrupción, rendir cuentas y ser transparentes, porque son dineros de la sociedad, son dineros públicos. Es cuanto.